A ver cómo os explico yo esto sin gritar. Y hoy voy, realmente es Oda, tras fumarse un tremendo porrazo que le ha puesto terriblemente feliz por haber escrito el puto mejor capítulo de One Piece hasta la fecha. Pero, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estamos viviendo? O sea, sois conscientes, ¿no? O sea, no soy yo que estoy loco y mi cerebro se ha inventado un capítulo. O sea, este capítulo ha existido, ¿verdad? Bueno, y hasta acá ha sido el quinto emperador y ya os traigo la review del mejor capítulo de One Piece hasta la fecha. Y si no es el mejor, está en el top 3, por lo menos. Capítulo 1043 de One Piece. Oda ha decidido sacarse un poco el nepe y ponerlo sobre la mesa y darle un golpecito para desenrollarlo y llegar hasta Tukmuntú. Un capítulo, además, bastante interesante, no solamente por lo último de todo, que lógicamente se lleva el 99% del protagonismo, sino que también es un capítulo que ha tenido pequeños detallitos muy bonitos e interesantes que igual no os habéis dado cuenta y está bien comentar, ¿de acuerdo? Porque durante todo el capítulo se han ido dando pequeñas tonterías que realmente son gestos muy bonitos en One Piece. Pero, Nakamas, antes de empezar con la review de este capitulazo, me encantaría pediros, por favor, que os suscribierais al canal, ¿vale? Seguramente ya me hayáis visto en algún vídeo, si no estáis suscritos y demás, si me acabáis de descubrir, pues, bienvenidos seáis. Me encantaría que me dierais la oportunidad, Nakamas, de suscribiros al canal, simplemente para ayudarme a seguir creciendo. Tengo el objetivo de llegar este año a los 200.000, Nakamas, un objetivo complicadísimo, pero que con capítulos como este, donde estoy seguro de que va a tener mucho alcance, mucha audiencia y mucho todo, es importantísimo que está en vuestras manos prácticamente, que me apoyéis suscribiéndoos y así ayudándome a llegar un poquito más cerca de ese objetivo. Y Nakamas, sinceramente, no me voy a enrollar más, vamos a ir con el capítulo porque hay mucho que hablar. He recopilado, al final del vídeo lo veremos, he recopilado bastante información de diferentes Nakamas que han ido poniendo cosas por Twitter, me han mandado información y demás, y creo que es algo que puede sumar mucho a la review. El capítulo da comienzo literalmente con, como terminó el anterior, con Kaido metiendo el terrible ostión del siglo a Luffy, hasta el punto, un poco más adelante veremos, de tal vez matarlo. Interesante que seguimos viendo a Kaido con la misma cara que en el capítulo anterior, no está precisamente orgulloso de que ese golpe haya impactado sobre Luffy porque no ha sido mérito de él, sino culpa del del CP0. Vemos una cara de Luffy que lo dice todo, con los ojos en blanco, con todo el aire de la Gear Force saliendo, desvanecido totalmente, posiblemente lo más cerca de la muerte que haya estado nunca. Hasta el punto, de hecho, de que Momonosuke, el cual está por ahí abajo en Onigashima empujando para que no vaya a la capital de las flores, dice que de repente ha dejado de oír la voz de Luffy. Vemos que Momonosuke, sea por la conexión que tiene con Luffy, sea porque tal vez está desarrollando Haki de observación, sea por lo que sea, escucha la voz de Luffy constantemente, pues de repente ha dejado de escucharla. Recordemos que incluso cuando estaba Luffy hundido en el mar, derrotado bajo el agua, incluso ahí Momonosuke escuchaba la voz porque no estaba muerto, estaba reventadísimo, pero es que esta vez parece ser que efectivamente Luffy ha muerto. Kaido tiene una cara ya no de decepcionado o de traumado, como anteriormente hemos visto, sino de enfadado. Tiene una cara que no puede con ella de enfado. El narrador dice, ganador del combate, Kaido, y recordemos que cuando lo dice el narrador, perdón, es así y no hay discusión, o sea, es objetivo. Kaido ha ganado el combate que todo el mundo pensábamos que Luffy de una forma u otra iba a acabar ganando. Y vemos una imagen bastante guay de Kaido, pues un poco como decepcionado, ¿vale? De pie, mirando enfrente al del CP0, diciéndole, sabes lo que has hecho y sabes lo que te espera ahora, ¿no? Y efectivamente Nakamas, os lo dije en la review anterior, o sea, este tío no iba a salir vivo del piso de arriba. O sea, acaba de hacer posiblemente lo que menos gracia le hace a Kaido que le hagan, que es que se lo pongan fácil, como se vio con Oden, que se cargó a la vieja. Pues aquí más de lo mismo, exactamente igual. Se lo ha puesto fácil y Kaido se lo va a cargar. Y aquí vemos el primero de los detalles muy bonitos, incluso siendo del CP0, siendo de las ratas sucias del CP0, vemos un detalle que es que este miembro del CP0 se agarra el sombrero, ¿vale? Como cuando un cowboy se va a despedir, como un vaquero que se va a despedir y que se agarra del sombrero y dice hasta luego, compañero. Y acto seguido de eso, Kaido mete un terrible mazazo que ya no sé ni cómo nos revienta medio Onigashima. De hecho, vemos que parte del techo empieza a caer hacia debajo y demás, y vemos en el piso de abajo al otro miembro del CP0, Maja no, el otro, el que no ha hecho nada, ¿vale? Yo lo llamo el funcionario de Onigashima, pues porque está ahí, es del gobierno y no hace absolutamente nada, con exactamente el mismo gesto que el otro miembro del CP0, agarrándose del sombrerito, ¿vale? De acuerdo, es decir, diciendo adiós, compañero, como que entre los dos se han despedido agarrándose del sombrero. Primer gesto muy bonito. Después vemos unas pocas reacciones de gente diciendo a Kawamatsu, oh no, que el techo se está derrumbando, no sé qué, y Kawamatsu diciendo que, pues que qué putada, que ya no queda agua para apagar todo el incendio, con lo que hay que salir de aquí como sea, pero no podemos morir incendiados porque eso no es honorable, es lo que dice Kawamatsu. Y ahora viene lo interesante, y es que de repente pasa lo que Kid y Lowe decían que no tenía que pasar bajo ningún concepto, como quien baje del techo sea caído, está todo perdido, y quien baja aparece caído, aparece caído en forma de dragón diciendo que Mugiwara no Luffy ha muerto, que manden a su general Momonosuke que se rindan y que dejen ya todo, porque si no, él va a seguir peleando y peleando y matando gente, hasta que Momonosuke declare la rendición y se hagan esclavos de él. Y tras esas palabras, otro gesto muy bonito, ¿vale? Vemos pues a Kid y Lowe como súper desolados, diciendo esto solamente fue un sueño, estaba claro que no podíamos llegar a todo esto, ha sido bonito, tal. Sabemos que Kid y Lowe están desolados por la muerte de Luffy y porque ya aquí se les ha acabado todo. Ahora mismo ellos no tienen ni una piste de esperanza, ni lo más mínimo. Vemos también a Chopper llorando, a Tama llorando todo el mundo por la muerte de Luffy, y de repente alguien grita a Kaido que es un mentiroso, que no pueden escuchar a esa serpiente porque todo lo que está diciendo es mentira, que es imposible que Luffy haya muerto. ¿Y esa persona quién es? No estamos hablando de la persona más fuerte de Onigashima precisamente, estamos hablando de Nami, la mujer con más ovarios de todo One Piece. Y Kaido se da cuenta de que dice eso y dice, vaya, parece que alguien todavía no tiene el espíritu roto, y le lanza un volobrez, y claro, Nami no está para resistir un volobrez, pero ¿qué pasa? Que nuestro queridísimo Marco el Fénix, el ángel salvador de Onigashima, porque el pío no para de sacarse el rabo cada vez que aparece, entre con los Onis de hielo o con el fueguito, lanzando a Zoro arriba, peleando durante un rato contra King y Queen a la vez. O sea, Marco tiene momentitos, pero es que son momentitos que tiene, o sea, es que es el puto Jesucristo de Onigashima. Y esta vez, una vez más, salva a Nami con un ataque de su Akuma no Mi de Fénix, ¿vale? Frenando el volobrez. Y aquí Kaido pues comenta un poco que él no es un debilucho como Orochi, que su objetivo va a ser y lo va a cumplir de poner Onigashima sobre la capital de las flores, crear un mundo, una isla llena de esclavitud, de piratas, de maldad, de violencia, o sea, el sueño de Kaido, el objetivo de Kaido sigue adelante. Vemos que Piratas Bestias Random se dirigen a intentar cargarse a Keith y a Low, que claro, que no pueden ni levantarse después de la reventada que tienen encima, ¿vale? Y vemos un gesto bonito que es otro más, ¿vale? O sea, ya vemos el de Nami, que es un gesto precioso, anteriormente también el del CP0, muy bonito. Y aquí tenemos otro que es más sencillito, pero bueno, es que aparecen los nakamas de Keith y de Low para defender a sus capitanes, ¿vale? Están todos yendo a por ellos, a por Keith y Low, porque no pueden casi ni levantarse, y ¡plas! Aparecen todos ahí para frenar el cotarro y decir, relajaos, que nuestros capitanes tienen que salir vivitos de aquí. ¿Y qué pasa? Pues que cuando resulta que no podían levantarse, de repente hacen una última fuerza de flaqueza, tiran de motivación, de ganas, de vivir, de sea lo que sea, que Keith consigue algo tan sencillo, pero que le costará tanto, como crear su brazo metálico. O sea, no un megabicho, su brazo metálico con el que se mueve, pues crear ese brazo, Keith consigue levantarse y preparar la katana, y nakamas, estos dos señores, parece ser que aunque sea contra piratas randoms, vuelven a pelear. Ole sus huevos. O sea, os estáis dando cuenta de, sin llegar al momento top del capítulo, el puto capitulazo que está siguiendo, ¿no? O sea, que todavía no ha llegado lo gordo, y ya está siguiendo todo increíble, gestos y epicidad. Ahora esta parte voy a hacer bastante rápido, porque realmente es una conversación relativamente larga entre Yamato y Momonosuke, donde Momo, pues, se ha dado por vencido. Literalmente. O sea, dice, no merece la pena pelear, no merece la pena seguir haciéndolo todo si Luffy ha muerto. Todo se resume en eso, ¿vale? Y por otro lado está Yamato diciendo que, a ver, ¿de qué va? Es un samurái. Los samuráis siempre tienen que morir peleando hasta el último momento, si no sería una deshonra para ellos. Que si ahora se rinden, todo esto que ha pasado durante 20 años en Wano, no habría servido para nada. Estos 20 años de espera, de esclavitud y de sufrimiento, han sido para que desemboquen en esta batalla que se está dando ahora, para poder llegar al amanecer, para abrir las fronteras de Wano y liberar a todo el mundo. No pueden rendirse ahora. Y a todo esto Yamato dice que si Momonosuke va a la muerte, que irán juntos a la muerte. Y aquí, un pequeño detalle que me parece muy bonito y que tal vez no estamos teniéndolo en cuenta, es que Yamato, aunque no esté ya repitiendo que él es Oden, que ella es Oden, 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 Oden todo el rato, aunque no le esté diciendo, ella ahora mismo está actuando como Oden. Está actuando como el padre de Momonosuke. Está teniendo el orgullo de un samurái como tendría Oden. Está enseñando a su hijo, a Momonosuke, cómo tiene que ser un samurái y cómo ha habido 20 años de desesperación, que no pueden acabar en nada, que tienen que morir aquí. Y como diría Oden junto a Momonosuke, moriría junto a él si es necesario. Yamato está haciendo de padre de Momonosuke. Yamato está haciendo de Oden. Seguimos viendo algunos ataques de Kaido, destruyendo todo el interior de Onigashima. O sea, a Kaido ya se le ha ido toda la olla, que por cierto le vemos bastante normal a Kaido. Lo vemos como enfadado, ¿no? Como he ganado el combate y ya está, iros a la mierda. Pero realmente Kaido por dentro está traumado. Kaido está jodido por lo que le ha hecho el CP0. Recordemos. Al igual que cuando ejecutó a Oden con el pistoletazo, ahí se le veía normal, se le veía frío, pero por dentro estaba rayado porque la puta vieja le jodió el combate contra Oden. Aquí está pasando lo mismo. Él sigue a lo suyo atacando, destruyendo y todo, pero por dentro está traumado, por dentro está afectadísimo porque el CP0 le ha vuelto a jugar la misma que le jugó la vieja. Kaido, creo, tengo el presentimiento de que se está preparando un trasfondo de personaje muy interesante que en algún momento acabaremos viendo con su pasado, con él mismo expresándose, o sea como sea, pero en Kaido se viene un desarrollo de personaje increíble en muy pocos capítulos. Y ya, bueno, vamos a lo gordo ya de acá más. O sea, vamos a lo gordo. Big Mom se queda corta. Vemos a un Luffy muerto no de milagro, básicamente porque se oye un pum pum, ¿vale? Que hay un efecto ahí que pone latido, ¿vale? O sea, ese pum pum ha sido lo único que le quedaba a Luffy. Y de repente vemos que Momonosuke recibe por su Bluetooth con Zunisa un mensaje del elefante y dice Siento nostalgia, Momonosuke. Y Momonosuke se queda todo rayado como de nostalgia, ¿de qué? Y atentos a esta Nakamas porque coge y suelta a Zunisa. Estoy escuchando los tambores de la libertad, los tambores de la liberación. Unos tambores que hacía 800 años que no se escuchaban. Momonosuke sigue sin terminar de entender ese tema de los tambores y dice, ¿qué son? ¿De dónde vienen esos tambores? ¿Qué dices? Y Zunisa dice, es Joy Boy. Él ha vuelto. Y de repente vemos la última imagen de Nakamas de Luffy, porque se ve que es Luffy, porque tiene la cicatriz en el ojo, tiene la cicatriz en el pecho, sonriendo y como... saliendo como una especie entre gas de... pues como si fuera de la Yard Forth, que se está como desinflando todavía, y algo así como lo que muchos estamos pensando que puede ser el despertar, ¿no? Algo así como la goma derritiéndose, emergiendo, o algo extraño. Eso, o que Caribú ha aparecido por ahí para salvarle, cosa que espero que no sea así. Y con eso se cierra el capítulo, encima sin haber capítulo de la puta semana que viene. Entonces, a ver, pues claro, las cosas que hay que comentar aquí no son ni medio normales. Lo primero de todo, yo quiero ir directo al grano, ¿vale? Ese tema de que está ahí como... como emergiendo algo del propio Luffy, será Joy Boy que está saliendo de él, cosa que dudo, no creo que Joy Boy como tal, el antiguo Joy Boy de hace 800 años, siga vivo. Y es que, que sea el despertar, me encaja por un lado, porque tiene como forma de despertar, pero tan importante sería el despertar como para tener que relacionarlo con Joy Boy. El despertar no es más un power-up de una kumanomi y ya está. Entonces aquí es cuando ya todos los cables como que se cruzan a la vez y dices, joder, tendrá que ver con la fruta del goro, y que decía que efectivamente sea la de Luffy, y que el despertar de la fruta de Luffy esté relacionándose con algo de Joy Boy, es que es muy raro. Porque es que encima los tambores, esos que suenan, que dice Zunisha, no están sonando en su cabeza, están sonando de verdad, están sonando de manera real, porque hay onomatopeyas que están simulando, que están demostrando que ese sonido se está dando. Es más, esos tambores que suenan son exactamente los mismos que se dieron en Skypiea, ¿de acuerdo? Este tuit lo he sacado aquí de Adrika Zam, creo recordar que se llama, en la cama pues se ha encontrado esa onomatopeya de los tambores de la fiesta que se hace en Skypiea, que son exactamente iguales los sonidos que los de Zunisha, los que está diciendo ahora Zunisha de los tambores de la liberación. Que sea justo en Skypiea, no es casualidad. Otro detalle que quiero comentar, ¿de acuerdo? Es el coloreado del capítulo 1039, ¿vale? Aquí tenemos una imagen de un grupo de One Piece que vemos cómo señala efectivamente que el mono está señalando como esa especie de jalea, esa especie de miel y de repente vemos que es relativamente parecida a lo del capítulo 1043. ¿Qué pasa? Que sea un rey mono el que está señalando eso, a mí me huele a que lo que nos viene por delante efectivamente está relacionado con la Gomu Gomu no Mi de Luffy. Algo así como el propio despertar, una nueva marcha me extrañaría porque no creo que de repente se pueda recuperar plenamente de Haki y todo es algo muy extraño porque Luffy está reventado. Sería un poco extraño que de repente saque de nuevo todas las fuerzas. Y es que realmente este tema es bastante difícil, ¿vale? Es muy complicado y muy peligroso porque mucha gente ha dicho Oda con esta decisión cara a los siguientes capítulos puede o haber hecho la mejor serie de la puta historia ya solo con esto o puede estar cargándose la serie según la clase de Power Up o por donde tire. ¿Yo sabéis qué pasa? Sé que es una situación muy concreta y muy peligrosa donde Oda puede cagarla pero estoy tan seguro y tan tranquilo de que Oda lo va a hacer bien. O sea, Oda lleva 1043 capítulos estructurando la puta mejor historia jamás contada. No va a cagarla en un momento tan importante y con piezas tan importantes como son la Gomu Gomu como es Joy Boy como es la guerra en Onigashima que va a hacer que todo el mundo se abra en una pieza tan clave no la va a cagar si no la ha cagado en 1043 capítulos antes, ¿vale? Entonces yo estoy tranquilísimo porque sinceramente os voy a ser sinceros no tengo teoría de esto no se me ocurre nada no tengo ni puñetera idea de dónde puede tirar puede ser que sea Joy Boy el despertar de la Gomu Gomu que estén hilados que el espíritu de Joy Boy esté dentro de la Gomu Gomu es que yo que sé cualquier fumada puede ser pero yo sé que sea lo que sea Oda lo va a hacer bien. A todo esto este momento me ha recordado o sea, este sí, este momento me ha recordado a típico momento de cualquier anime prácticamente en el que el personaje en cuestión el protagonista saca el poder oculto que tiene dentro puede ser que se dé algo así realmente y a mí no me parecería un guionazo o sea, es que sale en todos los lados Naruto con Kurama hasta con el demonio Midori ya con el One for All con las cositas que va trayendo después en todos los shonen en la mayoría de shonen el protagonista tiene un poder oculto ya sea o porque es esa persona en concreto o por el poder que ha traído como puede ser la Gomu Gomu o lo que sea sea por lo que sea el prota siempre como que tiene algún poder que acaba despertando y en este caso apunta a que es eso sinceramente yo estoy muy tranquilo y lo único que tengo ganas es de que salga el siguiente capítulo para ver como Oda nos sorprende porque no nos va a decepcionar Oda luego también hay algo muy importante que yo no creo que el propio Joy Boy de hace 800 años vaya a resurgir de Luffy ¿vale? o sea, como si fuera en plan que ha estado sellado en el cuerpo de Luffy como si fuera Kurama y 800 años después sale no Luffy es Joy Boy pero no el Joy Boy de hace 800 años Joy Boy es un título que se le da a una persona que cumple esas condiciones que estamos viendo ¿de acuerdo? que es pues la del Chico Alegre tal vez la Gomu Gomu no Mi también el despertar de la Gomu Gomu no Mi igual también implica algo relacionado con Joy Boy y por eso según se está despertando ahora la fruta le sale esa sonrisa y todo esto es que está todo muy puede estar todo muy enlazado por ejemplo aquí hay una imagen del manga os la pongo con redondeles rojos para que lo leáis bien ¿vale? Joy Boy es un humano que existió durante los 100 años en blanco y dice el tema de una promesa dice tiene que aparecer alguien en representación de Joy Boy para cumplir la promesa es decir alguien en representación de Joy Boy no tiene que aparecer ese Joy Boy de hace 800 años Luffy tiene las condiciones y puede tener el título de Joy Boy pero no es el Joy Boy de hace 800 años sin embargo es esa persona a la que Netuno se está refiriendo ¿vale? entonces esto nos deja claro que sería raro y no es posible o sea no es muy posible que de repente salga Joy Boy del cuerpo de Luffy en principio creo que ha quedado todo un poco claro ya os digo de verdad que no tengo una teoría de lo que pueda pasar ni de lo que estamos viendo que es realmente yo descartaría que sea el Joy Boy antiguo tiro a que puede ser el despertar de la Gomu Gomu no Mi y que efectivamente por muy en contra de lo que yo creía que efectivamente la fruta esa de la que hablan el Gorosei es la fruta Gomu Gomu no Mi puede ser que Sans cuando fue a hablar de cierto pirata fue a hablar al Gorosei sobre Luffy realmente y sobre que tiene esa Akuma no Mi y que después hayamos visto después de la reunión del Reverie hayamos visto el momento de hace pocos capítulos donde están hablando precisamente de esa fruta y de lo que Sans les ha contado puede ser que todo esté enlazado entre sí pero en general ya os digo Nakamas esperas de lo que se venga adelante para mí el mejor capítulo de One Piece y si no es el mejor está entre los tres mejores junto a la revelación de In y poquitas cosas más de verdad o sea un capítulo legendario un capítulo histórico y que estoy súper feliz de haberlo vivido en directo con vosotros y de poder hacer una review con vosotros como Dios manda hasta aquí llegaría este vídeo Nakamas espero que os haya gustado que hayáis disfrutado tanto del capítulo que 100% que sí estoy segurísimo de que sí como de la review iremos comentando más cositas seguramente es posible que mañana hagamos un directo hablando sobre toda esta movida porque tiene para hablar y creo que se pueden sacar cosas interesantes de un directo y nada pues me encantaría que os suscribierais como he dicho al principio del vídeo Nakamas para que me ayudáis a seguir creciendo a seguir con esta motivación con la que tiro para adelante a muerte en gran parte por One Piece por mí y por vuestro apoyo así que una suscripción de verdad que es brutal y que ya de paso le regaléis un like y si todo el vídeo un saludo Nakamas y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!